Muy buenas gente, estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Grand Cross y hoy os vengo a traer una lista de qué prioridad darle a los personajes que tienen la reliquia del ciervo. Porque ya hice una de los lobos y una persona me lo preguntó, me dijo que hiciera también de las demás y yo creo que puede estar bien para la gente que no lo sepa y así un poco le dais la prioridad a las reliquias que más valgan la pena y también os hacéis una idea de cuáles son buenos y cuáles son malos y todo esto. Entonces, como en el anterior gente, aquí lo primero es que al personaje que tenéis que darle la mayor prioridad es a Jormungandr y al tener su reliquia lo que va a pasar es que va a ser mucho más fácil farmear las demás y os lo vais a hacer más cómodamente porque lo que hace la reliquia de Jormungandr es darnos más daño, sube el nivel de las cartas y así hacemos más daño con los personajes lo que quiere decir que acabamos antes con el ciervo. Puede dar casos, por ejemplo, de que si aguantamos más turnos a lo mejor el ciervo nos revienta y gracias a que Jormungandr tiene esta reliquia y matamos más rápido hace que sea menos peligroso jugar la bestia demoníaca. Y aparte de eso también nos lo pasamos más rápido lo que quiere decir que ahorramos tiempo. Por lo tanto, 100%, si no tenéis ninguna reliquia y tenéis que haceros la primera, el de Jormungandr va delante de cualquiera, ¿de acuerdo? Luego tenemos los demás personajes y aquí ya va variando, por ejemplo, tenemos ahora el idiosa y esta yo creo que si la utilizáis está bien pero no creo que sea como la prioridad máxima. La podemos dejar por aquí, está decente su reliquia porque da más escudos, o sea, da escudos más resistentes lo que quiere decir que vais a tanquear mejor pero realmente tampoco es una locura y el personaje por sí como no se utiliza demasiado no renta tanto hacerlo de primeras, ¿vale? Yo lo dejaría por aquí, luego tenemos King, este apenas importa, podemos dejarlo incluso en la C, gente, porque este personaje para lo único que sirve, a ver, tiene diferentes versiones porque tenemos este King, también tenemos a los demás que podemos ver por aquí, está este, el azul y también está el rojo. Generalmente su reliquia no es tampoco pa' tanto, ¿vale? Lo que hace es hacer más daño cuando tienen debufo los enemigos. Esto es un poco gracioso porque creo que al demonio gris no sé si se le puede meter debufos, o sea que para este justo no va a servir. Este quizás puede aprovechar pero no es un personaje de hacer daño, es su por, por lo tanto tampoco importa que tenga la reliquia. Y el otro supongo que está hecho más para este, ¿no? Que es el más nuevo por así decirlo, de los tres, y lo hicieron para que este personaje hiciera más daño. Yo lo que os puedo decir, gente, es que no es una reliquia muy buena que digamos, y los personajes que lo tienen tampoco son mega locos. Así que yo esto lo dejaría por aquí, en la C, no le daría tanta prioridad a este personaje. Luego tenemos a King, y la reliquia que tiene está interesante, lo que pasa que este te sube todos los stats del personaje un 3% por cada debufo que tengan los enemigos. El personaje meta debufos, si tiene algunas versiones que sí que lo hacen. Lo que pasa, gente, es que normalmente los debufos suelen aplicarse una vez, no suelen stackear. Solo hay dos que yo sepa que tengan esa mecánica, y es la llama, que va stackeando, puedes poner más de una en un mismo personaje. Y también está el debufo del Sariel verde, el de la gracia, que le va bajando el crítico y se puede stackear hasta como 5 veces. Esos dos son los únicos que me suenan, quizás sea alguna que otra más. Pero lo que os quiero decir con esto es que este personaje, o sus versiones, no son lo ideal para activar la propia pasiva de la reliquia, porque hay mejores formas de hacerlo, ¿no? Es un poco pena, porque si los kings, por ejemplo, tuvieran llamas, o si tuvieran un debufo que se vaya aplicando, sería mejor, lo podría aprovechar un poquito más. Aún así, si le sacamos el máximo provecho, que sería como darnos un 30% de los stats del personaje, os digo yo que tampoco es una locura, porque el personaje de por sí no tiene unos stats muy altos. Los stats que tiene gente son súper bajos, ¿vale? Cada personaje podemos ver, no sé si todos tienen el mismo stat, pero son muy bajos. Así que no me parece una locura y no me parece que valga la pena hacerlo de primeras. Y yo lo que haría aquí sería poner a King más o menos por aquí. Quizás sea un poquito más útil que este King, pero aún así no le daría prioridad, no me parece muy bueno. Luego tenemos al King Galitas, y la reliquia de este lo que tenemos que tener en cuenta es el King de San Valentín, porque es la misma versión, ya que este personaje de momento no tiene hueco para hacer equipos y tal. Tiene una pasiva muy interesante, tiene una pasiva que a lo mejor en un futuro se puede aprovechar, y puede estar guay, pero de momento, gente, no es muy útil que digamos. Y realmente, si vas a hacer una reliquia, sería por el otro King, el de San Valentín, que ese es un poquito más meta, ¿no? Es más decente. Y si tenéis al King de San Valentín, entonces yo quizás sí que recomendaría hacer la reliquia, porque ahí sí que ayuda. Tampoco creo que sea como la máxima prioridad, porque ese King quizás donde más sirva sea en PvP. En PvE hay muchísimos mejores personajes. Yo lo dejaría por aquí, gente, en el Tierra, más o menos donde está Liz, porque a Liz le pasa un poquito más de lo mismo. En PvP puede dar a servir, hay mejores personajes, y en PvE más de lo mismo. Quizás para contenidos súper nichos sirva el personaje, pero en general no es de los que vas a utilizar. Después tenemos a Elaine. Elaine es un poquito... Su reliquia no me parece mega locura, sinceramente. Lo que hace es hacer más daño cuando los enemigos tienen conmoción, que sería, si no me acuerdo mal, el debuffo de la electricidad, cuando están electrocutados. Y no parece una locura. El personaje está decentillo, se puede utilizar en ciertos equipos. Yo qué sé, podría ir aquí, pero un poco justo. Incluso podría ponerla en la B, antes que King, por ejemplo. La máxima prioridad en la B. Voy a ponerla aquí, porque quizás en equipo de hadas se puede reutilizar. Y algo es algo, ¿no? Pero en general no es un personaje que recomiendo de cabeza que le hagáis reliquia. Puede esperar. Hay personajes mucho más importantes que ella antes. Y ahora pasamos con el siguiente, que es Ludociel. A este lo que le pasa, gente, y lo que le hace la reliquia, es que se le suben más los stats. Cosa que le viene de lujo, porque su pasiva funciona de la siguiente forma. Y es que si tiene más CC que el enemigo, le baja los stats defensivos un 40%, que es una barbaridad. Y son de papel, básicamente. Y la verdad que la reliquia, gente, lo vuelve muy tocho. La cosa es, y esto es lo que tenéis que tener en cuenta antes de darle o no, es que si vosotros tenéis súper subido y súper huileado a este personaje, si está 6 de 6 con todas las skins, súper cuidado, entonces sí que vale mucho la pena porque en PvP destroza, ¿vale? Es buenísimo. Porque hace que los enemigos sean de papel. Quizás para Scanor no tanto, porque a Scanor no se le pueden bajar los stats, pero a los demás sí que le baja. Y sí que se nota. 100%. Es muy bueno. Pero si no está muy subido, si no es 6 de 6 y todas estas movidas para darle el máximo CC posible, entonces no es tan útil. Yo lo dejaré por aquí, gente. No recomiendo tanto que le hagáis la reliquia, porque si no tiene mayor CC que el enemigo, queda un poco inútil el personaje, porque este personaje de por sí no pega tampoco demasiado, no es que tanquee, no es que haga la gran cosa, simplemente es bueno porque le metes el debufo insano, que además es gris, y no se le pueden quitar, a no ser que el personaje muera. Así que esa es la diferencia, gente. Si sois ballenas o si lo tenéis muy cuidado y muy subido, entonces sería prioridad. Le dais, ¿vale? Esto es importante que lo sepáis, pero si no, no tanto. Para hacer una media lo voy a dejar en el A también, ¿vale? Porque dependiendo de los casos os sí que vale mucho la pena o no tanto. Y luego tenemos el domar, Gareth, y esta está bien si utilizáis equipo de diosas, que en 2023 no sé quién utiliza equipo de diosas, la verdad. Puede funcionar, pero contra demonios ni de coña y contra escanor. No lo sé. Depende del equipo que tengas escanor. La cosa es que no está mal. En plan, si hacéis equipo de diosas puede funcionar. Yo pondría la máxima prioridad en la tier A, gente. Así es como haría. Yo le daría así la prioridad a los personajes. De hecho, King, antes que Lid, porque King de San Valentín me parece como mejor personaje, pero yo creo que es una reliquia que puede esperar, gente. Fijaos, lo que hace esto es que se reduce daño por cada diosa que tengas en el equipo y además aumenta su propio daño. ¿De acuerdo? O sea, es una reliquia que está centrada en ella o el mismo. ¿Qué pasa? Que básicamente las diosas hoy en día no son muy buenas, eso es lo primero. Y la reliquia ayuda al personaje porque es más tanque y cuesta más de matarla. El tema del daño que haga más daño el personaje, donde más se puede aprovechar es el tema de la ulti, ¿no? Y realmente donde más aprovecha se le saca eso es cuando está 6 de 6 el personaje. Pero bueno, lo que importa es que reduce daño y así aguanta más. Y al final es un personaje support, ¿no? Lo que importa es que meta los buffos que es lo más tocho que tiene y si hace un poquito más de daño pues está bien, pero sin más. Pero de aquí yo creo que es la que más vale la pena tener. Es que depende de muchas cosas porque realmente es si hacéis equipos de arcángeles, gente. Si no hacéis, yo que sé, si hacéis otras cositas entonces quizás, yo que sé, le dais antes a King o le dais antes a Elaine. Depende si hacéis equipos de hadas. Depende de muchas cosas. Luego tenemos la reliquia de Tarmiel, Azul, gente. Y este me parece muy bueno, sinceramente. Me parece muy bueno para los equipos de counters porque lo que hace es que reduce más daño cuando tienes posturas y haces más daño con los counters además. O sea que si te montas un equipo full counters este personaje es súper clave con su reliquia y puede ser un equipo muy divertido. Hoy en día hay personajes que hagan counters fuertes. Sí hay unos cuantos, por lo tanto, puedes montar equipos. Lo que pasa es que quizás no sea lo mejor del mundo porque al final me lidas como rompe tanto el juego y está tan roto en PvP pues a lo mejor no sale tan rentable, ¿no? Pero tema de las reliquias de los que tenemos por aquí yo creo que de los más importantes es el de este tío. Me parece bastante bueno. Y el de Tarmiel rojo es una cosa rara porque este personaje se utiliza más de Link que de otra cosa. Pocas veces se va a utilizar en el combate. Lo bueno que como la reliquia le da más stats al personaje quizás sea bueno dárselo. Aún así porque es Tarmiel y así cuando Linke le va a dar más stats al personaje. Pero fuera de ahí, gente por el efecto que tiene está bien también. Yo creo que sí que le daría más prioridad que los demás porque el personaje es tan utilizado en todos lados que al final que consiga más stats está bien. Es bueno. Luego tenemos al Sariel rojo y este también me parece muy bueno porque lo que hace es que cada vez que mete crítico se da un 8% los stats base. O sea, se da ataque, vida y defensa. Lo que pasa que a ver la defensa tampoco importa demasiado lo que importa es el ataque porque hace más daño y esto puede taquear 5 veces lo que quiere decir que puede llegar a un 40% de ataque y de vida. Es muchísimo, ¿vale? Es bastante y me parece muy muy bueno. De hecho, de estos 3 me parece el que más debéis de priorizar porque es el que más se nota en el personaje, gente. Sin duda. Y es un personaje que podéis utilizar en todos lados. En cualquier equipo puede funcionar porque es lo típico de necesitar un personaje rojo que haga daño metiste a Sariel. No es el mejor personaje rojo está claro pero hace daño y hace su trabajo que está bastante bien y con su reliquia lo mejor incluso más. Así que yo sin duda priorizaría bastante a este Sariel. Luego tenemos al Sariel verde y también está bien su reliquia. También me parece bastante buena, gente. Yo lo pondría en la S también. No sé dónde no sé si antes que Tarmiel o después está un poco lo mismo. Vamos a ponerlo aquí porque me parece mejor se da más ataque y además hace que con los counters te cures vida cuando haces los counters. Te cures un 15% del daño que hayas hecho y resiste bastante. Y si combinamos este Sariel junto con el Tarmiel azul la verdad que es un muy buen combo y estos dos pueden funcionar muy bien juntos. Pero si tuviera que elegir de qué poner antes yo creo que el de este vale más la pena que el de Tarmiel porque este es más polivalente por así decirlo. Es más flexible puedes utilizar en más equipos. Este puede ser útil sí no es un mal personaje pero los counters ayudan bastante en contenidos complicados. La cosa es que el personaje aguante y eso ayuda a Tarmiel azul es verdad pero en general si tuviera que elegir yo elegiría antes a Sariel verde en cuanto a reliquia y luego al azul. Quiero decir el Tarmiel azul no hay un Sariel azul. Luego tenemos Elizabeth con el cerdo y lo que pasa con esta es que su reliquia gente está bien porque da más stats de vida da como un 30% más que está genial porque hace que el personaje aguante más y todo esto lo que pasa que las cuatro versiones de Elizabeth que hay aquí no son tampoco súper útiles que digamos así que yo no le daría tanta prioridad de hecho lo pondría en la B. Luego tenemos a esta Elizabeth y la verdad que semanas atrás quizás la habría puesto como quizás en A o por ahí puede que en B en B no creo porque la verdad que su reliquia está bastante bien el personaje tiene diferentes versiones también vale gente quiero que sepáis que tiene diferentes versiones no es que solo tenga uno sino que tiene cada color tiene el azul que para el azul no viene bien eso por cierto pero los demás o mejor dicho las demás sí que les va muy bien la reliquia porque lo que hace es dar más vida 15% y de cuarto también se activa y lo que pasa aquí gente es lo siguiente y yo a esta la voy a poner en la tier S porque básicamente esta de aquí gente la roja se utiliza para pasarnos el piso 3 es de esta bestia demoníaca el más nuevo que ha salido y gracias a esto se le ha disparado el valor por las nubes al personaje lo que quiere decir que ahora es muchísimo más útil que antes y ahora sí que vale la pena subir al nivel 100 con la reliquia y todo esto y si queréis pasaros donde es posible esto los tres pisos Elizabeth es un personaje importante para tener el equipo y yo por esa razón la pondría aquí si no tenéis equipo no pasa nada idla preparando porque una de las cosas que tenéis que tener en cuenta y esto es importante gente es que esta prioridad que yo estoy poniendo aquí no a todos les puede ir bien porque depende de lo que queráis hacer depende de qué equipos utilicéis a lo mejor puede cambiar a así o puede cambiar de otras formas diferentes ¿de acuerdo? todo esto depende gente depende de lo que queráis hacer pero lo que sí que os puedo garantizar es que subir a esta no es un desperdicio luego tenemos aquí una cosa graciosa y es que el efecto de la reliquia de Simon es God es de los mejores efectos que hay en el juego porque realmente los deja en la mierda los personajes no pueden hacer ningún crítico y eso está muy bien la cosa es gente que el personaje es tan truño y es tan mierda también es verdad que contra Scanor de One Definitive no funcionaría tan bien pero contra los demás personajes sí que funcionaría o con casi todos pero es que para que meta ese efecto el personaje tiene que meter crítico lo que quiere decir que no lo va a pegar en la vida porque fijaos el crítico de este personaje es un 30% o sea tiene un crítico en negativo y sí que es verdad que con mono se puede subir el crítico se puede subir hasta yo que sé quizás no sé si sube hasta un 70 o 60 o lo que sea y con las pasivas y con otros buffos a lo mejor puedes llegar a subirlo sí y también hay pasivas que bajan la defensa crítica o la resistencia mejor dicho los enemigos lo que quiere decir que podría llegar a pegar crítico a este personaje el problema es lo siguiente y es que para hacer eso tienes que hacer malabares tienes que poner a mono tienes que poner otro personaje que meta de buffo para que le baje la resistencia crítica y además tienes que rezar para que meta crítico porque no es garantizado gente vosotros creéis que renta tanto hacer un equipo alrededor de este tío solo para meter este efecto que a ver si matara al instante al personaje lo entendería pero coño baja la probabilidad crítica y el daño crítico un 100% está muy bien es un muy buen efecto pero todo lo que necesitas hacer para que se llegue a activar es demasiado gasto y no te renta para nada entonces el personaje se vuelve bastante mierda a Simón lo pondría por aquí en la C sin duda es un personaje de C no hace falta priorizar su reliquia ni de coña porque no es muy rentable de hacerlo y antes sin duda es mejor hacerle a los demás personajes sí que es verdad que al ser un personaje R no pide esto ¿vale? no pide el material tocho y es mucho más fácil hacer la reliquia sí pero aún así fijaos esto es de los lobos esto se farmean los lobos y si no podéis hacerlo vais a gastar 70 de estas que no veo rentable gente ni de coña así que no lo hagáis y luego tenemos a Helbram que su reliquia lo que hace es subirle los stats a las hadas eso está muy bien además puede servir de cuarto y yo creo que está por aquí yo lo pondría por aquí gente depende de si utilizáis los equipos de hadas y tal puede llegar a rentar pero por lo demás tampoco es una rotura porque los headbrams tampoco es que sean personajes super mega rotos ¿no? quizás puede ser útil siendo support esto lo otro y por eso le viene bien su reliquia pero no es un personaje tampoco super mega loco y luego tenemos a la hermana de gloxinia que nunca me acuerdo su nombre creo que se llama kerate o kerat o algo así y la reliquia de este personaje también es super raro el personaje por sí está decente se puede llegar a utilizar porque hace bastantes cosas diferentes y es un support más que otra cosa o es un personaje que toca pelotas ¿vale? y su reliquia más o menos tiene esa misma función porque lo que hace es que cuando matamos a los enemigos con cualquier personaje les baja el gauch a todo el mundo dos veces o sea les baja dos politas de gauch quizás de vez en cuando te pueda salvar para que los enemigos no consigan la ulti y así no te puedan tirar pero hay muchas formas mucho más fáciles de contrarrestar las ultis gente y realmente yo creo que su reliquia hace poco no me parece una reliquia mega rota y no me parece que le vaya demasiado bien al personaje algo bien le va porque al final este personaje es para tocar las pelotas y la reliquia cumple esa función porque pueden dar momentos donde sí que te moleste pero bueno este personaje vas a utilizar más por esto cancelar las posturas porque cura vida por su ulti que también hace un poquito más de lo mismo y por esto está bien quizás de cuarta también puede llegar a servir pero es una cosa rara yo no veo como súper obligatorio llevarla ni de coña así que en B yo la veo bien sinceramente vuelvo a recalcar y esto tenéis que tener muy en cuenta y es que Ludo Ciel puede ser ese dependiendo como tengas al personaje si lo tenéis muy subido entonces vale mucho la pena si no lo tenéis subido no vale tanto por eso lo dejo de por medio ¿vale? y ahora sí que se me despido espero que os haya servido de ayuda si queréis ver más contenido con Grand Cross os podéis suscribir al canal que tengáis un buen día y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!